Hola, buenos días. Hace harto frío acá en la región del Bidobío. Tenemos 8 grados, pero la sensación es harto peor. Estamos acá en el Cerro Amarillo de Hualpén. Y por lo menos ahora queremos mostrar la imagen porque la lluvia y el viento nos han dado una tregua por algunas horas. Incluso en este minuto ha salido un poquito de sol acá en Concepción, Talcahuano y Hualpén. Pero hay situaciones que se han registrado durante las últimas horas, chicos, porque ayer un derrumbe a eso de las 21 horas en Coronel. Producto de las lluvias al interior de una mina de 70 metros le costó la vida a un trabajador de 56 años. Entonces, obviamente, ante ese tipo de situaciones sigue la preocupación de los habitantes de la región del Bidobío. Yo le quería hacer una consulta a Michelle, porque es lo que me ha preguntado mucha gente cuando andamos en terreno. Que es, ¿a qué hora comenzarían las lluvias mañana acá en la región del Bidobío? Porque hay mucha preocupación después de lo que ocurrió en Curan y Lago en la semana pasada y lo que ha pasado en los últimos días acá en Concepción. Mira, la lluvia... Ah, lo tienes ya el dato. No, dígame nomás, dígame. No, dime. No, 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 es que pensé que estaba buscando el dato. Por favor, adelante. No, no, no. Las precipitaciones van a continuar. Mira, van a comenzar, Pablo, pero de manera débil mañana sábado y van a comenzar durante las primeras horas del día. Van a ver primero durante la madrugada el aumento del viento. Siempre el viento se anuncia, la llegada de la lluvia. Van a ver nuevamente vientos importantes. Las lluvias van a estar presentes mañana sábado. Se van a intensificar durante la jornada del sábado. Y también durante el día domingo. Van a declinar recién el día lunes en la mañana. ¿Cuánta agua podría caer? Podría caer entre 80 y 120 milímetros de agua. La región del Bío Bío va a recibir una gran concentración nuevamente de precipitaciones. Y en un corto tiempo también, Michelle. Claro, porque yo estoy hablando desde el sábado en la mañana hasta el lunes en la mañana. Tenemos que pensar que no es una semana, son tres días, pero que se concentra la lluvia, especialmente el día domingo. Van a recibir vientos entre los 60 y los 80 kilómetros por hora. Hay razas de viento que podrían superar este valor. Pero lo más importante, Pablo, es la cantidad de agua nuevamente que se espera para la región. Una lluvia que va a estar presente durante estos días, que comienza el sábado en la mañana, declinan el lunes en la mañana y se intensifica el día domingo. ¿Y la temperatura ya en esa zona? La temperatura en estos momentos, Pablo... Porque cuando hace frío en Concepción, hace frío. Ahora, Pablo se está quejando que hacía mucho frío, ¿no, Pablo? Pero mira lo abrigado que está, pobrecito. Sí, hace harto frío acá en Concepción, amigos. O sea, la temperatura no creo que sea tan baja. Estaba revisando recién, era cerca de 8 grados. Pero lo cierto es que la sensación acá es distinta que en Santiago. Por lo mismo que señalaba una colega que estaba en la región del Mauna ayer, hay mucha humedad. Entonces uno, generalmente, cuando anda en terreno, comienza mojándose los pies y después, me imagino que toda la gente que anda en la calle hasta ahora, con las pozas, con la lluvia, se moja los pies y después comienza el frío hacia el resto del cuerpo. Y esa sensación la tenemos todos acá en la región del Bío Bío porque hay mucha humedad. Los cerros no sé si alcanzarán a secarse. Hay mucha preocupación también por ese aspecto porque acá estamos en una ciudad que está rodeada absolutamente de cerros. Todos ellos se vieron afectados por los incendios durante el verano pasado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que se deforestaron. Entonces esa tierra, ese barro, ahora se desliza mucho hacia las casas, que era lo que les mostraba ayer en el ingreso a Concepción. Y esa es la preocupación que tenemos acá en la zona ahora.